El negro, el negro, perra su pasorca 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 ¡Ay, bien la cota de...! ¡Qué pasa mis amigos! Aquí es el amigo El Burre de la Cota Como siempre saludándole Oiga, estoy de la verga De entrada, hoy estoy de la verga Porque hoy, domingo 1 de julio del 2018, a su puta madre Ahorita son las votaciones Y a lo mejor usted ya está como Pendejo ahí alistándose ¡Ay, que voy a ir a votar! ¡Que hay que ver mis huevos! ¡Mis huevos deberían de votar! ¡Ay, que están bonitos! ¡Ay, que ¡Ay, que me van a poner mi marca! ¡Y que voy a ser bien chingón! ¡Porque voy a elegir Al presidente! ¡Ay, tan pendejos! Si vieran cuánto Cuesta esa mamada, no mames Y para elegir otro pendejo, todos son una Bola de pendejos, todos, aunque estén Los lambiscones luego ahorita poniendo ¡Ay, no insultes a mi patrón! ¡Ay, no digas mamadas! Estas mamadas son las que me hacen aquí pendejos ¡Je, je, je! ¡A huevo! Todo, todo, todo son unos Hijos de su reputa madre ¡A huevo! Y ahí están los lambiscones ¿Qué por qué? ¡Ay, me va a dar trabajo el candidato! ¡Te va a dar una acogida, pendejo! Pero bueno, se conforman Con que les den algo a esos pendejos Y ahí están de lambiscones, está bien, está bien Debe de haber lambiscones, porque si no Esos pendejos tampoco fueran nada Entonces ¡Ay! ¿Saben cuánto billete se llevan Esos pendejos a su reputa madre? Todos, sí, todos son unos hijos de su reputa madre Todos O sea, no mames, están por el billete Si no hubiera billete ¡Ja! Todos serían bien pendejos a huevo ¡Ah, pero no pagamos por ser presidente! ¡Ah, no, no, no! No me interesa ¡Je, je, je! ¡Hijos de su reputa madre! ¡Ja, y no! Y ahí están Y toda la gente ahorita ¡Ah, su pinche madre! Están saliendo en familia Vamos a votar ¡Ay, qué bonito! ¡Hijos de la verdad! ¡Está bien, está bien! Es su pedo, es su pedo Vayan y háganlo como ustedes gusten Vayan mi saludo A mí eso no me encabrona Lo que me encabrona Los hijos de su reputa madre Que hicieron la ley seca O sea Eso sí me reputa Porque O sea, ¿qué tiene que ver? Pues ¡Ay! Que no vayan borrachos a votar ¡Puta madre! Si fuéramos borrachos Votaríamos mejor a huevo ¡Sí! Pero no ¡Ay! Que vayan en juicios ¡No mames! ¡No mames! ¿Tú sabes lo que es un domingo Estar en juicio? ¡Ah, su reputa madre! Se siente feo Se siente feo Pero pues No están todos los pendejos Y eso no me gusta Eso sí Nada más estoy en contra Porque me cerraron Los pinches tables Las putas no pudieron trabajar ¡Ah! Su pinche madre Y yo sin putas Me quiero matar Me quiero matar Porque no La vida sin putas No, no es posible No es posible Entonces Pues no venden licor ¡Ay! Que no vendan licor ¡Puta madre! Todo está cerrado Todo está cerrado Y ya salí temprano Ahorita son Esta es buena hora Apenas son como las 10 de la mañana Entonces todo está cerrado Su puta madre Ya no sé qué hacer Ya me rasqué El puto Pinches huevitos Ya me los de otra vez Volvería a rascar Y no sé qué chica hacer Porque uno sin licor Puta madre Se siente feo ¡A la verga! Es como las mujeres Pues sin dinero Sin tarjeta de crédito Así, así se siente uno Y entonces Ay, yo nada más Eso me encabrona Eso me encabrona Salgan ustedes a votar Salgan su pedo Al rato en la tarde Van a entrar ¡Ay! ¿Quién ganó? ¡Ay! ¡Pendejos! Eso ya se acordó Desde cuando Pinche gente pendeja ¿Qué es? ¡Ay! Hay un ejercicio libre Mis huevos son libres ¡Jijiji! ¡Nada! Todo ya está acordado Ya se sabe quién va a ganar el mundial ¡Pendejos! ¿Cómo? ¿Cómo hay pendeja la gente? Bueno, güey Espero Espero que sean pendejos No mames Todo ya está acordado Todo Todo ya saben quién entra Cómo le va a hacer Es más Hasta el próximo Hasta el que ya viene Ya se sabe quién va a ser ¡A huevo! Pero bueno Hagan su pendejada Entonces le digo Ay, ando aquí por la ciudad de Oaxaca de Juárez Oiga, qué bonito Qué bonito Volver acá A la ciudad de Oaxaca de Juárez A la tierra Oiga, qué bonito Es la capital Pero Ah, su pinche madre Me desespera Me desespera la gente Porque Ah, su pinche madre Yo pensé Dije Los oaxaqueños son pendejos ¿Por qué si son pendejos? No, pero dije No, o sea Son buenas gentes No, no, no Manes O sea No se conforman con tener colegios particulares Aquí en la ciudad de Oaxaca Donde se cogen a los niños El director Y particulares Su pinche madre Pagar para que se te cojan a tu hijo No mames Pero bueno Todavía tienen hoteles como el Fortín Plaza Que te roban Y te esperas Y te roban Su pinche O sea, hello pues No mames ¿Cómo va a venir el turismo? Si le roban Pendejos No sean pendejos pues Pero bueno No solo con eso Fíjese que Ahí en el hospital civil Aurelio Valdivieso Se llama Es un hospital civil Donde vamos a hacer obra Hemos ido a visitar a los niños Le llevamos ropita Y a las personas Familiarias de enfermos Que luego también Son culeros Son culeros Porque dicen No, venga, venga Mire Vamos a apoyarles Para que se animen Ay, si ¿Cuánto me va a dar? Puta madre ¿Cómo que cuánto te va a dar? Si yo no doy el gobierno Yo no doy nada Yo nada más traigo algo Para que ustedes tengan Y hay unos Dicen Bueno, voy a ver Entonces Le llevamos ánimo Cositas Animamos No, todo sin cobrar Sin cobrar No me vengan con las mamás Que Ay, ese burro de la cuota cobra No, mis huevos Que ni mis huevos Cobran nada Todo gratis Y yo decía En el hospital civil Pues es Porque el seguro social Y el ISTE A su reputa madre Te matan esos pendejos Yo decía En el hospital civil No, también Hijo de la chica Acaba de caer un familiar Pero también por pendejo Porque andaba en la moto Y se asota Pincha gente pendeja Entonces Fíjense que cayó ese familiar Y fuimos a verlo Yo ando aquí En la ciudad de Oaxaca Dijo Vamos a verlo Ah, que cree Que bonito Salió un doctor Y dijo Sabe que Su familiar Necesita operación Pero en un hospital particular Así que no lo llevamos Nada más 300 mil pesos 300 mil pesos Y dijeron No, pues vamos a hacer la cooperación No, pues sí Pero dijimos Pero como, como, como Permíteme, permite Como Eso, este Que no es el hospital civil Sí, dijo Sí, dice Pero lo voy a llevar a mi clínica O sea A su clínica Ah, chinga No, le digo Ahorita Espérame Vamos a ver Que vamos a hablar con el director Oiga, pero como está Este doctor ofrece La clínica No, dice ¿Cómo se llama? Tal No, aquí no trabaja ¿Cómo no va a trabajar? Si nos atendió Ah, no Dice No, no, no Pena No, ustedes no se preocupen Aquí lo atienden Ah, bueno Ahí estamos como pendejos Después a las otras horas Sale otro Dice No, aquí lo vamos a atender Ah, qué bueno Eso es bueno ya Esas mamadas Como que se lo van a llevar A una clínica particular Uno así, así No tiene dinero No, dice Aquí lo vamos a atender Ah, qué bueno Nada más denos 40 mil pesos ¿Eh? ¿40 mil pesos? ¿Se lo tenemos que dar? Sí, dice Pero a una cuenta Que yo le voy a dar Ah, su puta madre O sea, esos pendejos doctores Del hospital civil Te dan una cuenta especial Para que deposites Ah, su puta madre Pero como somos vivos Ah, la chica No, que no volvemos a mover Ah, no Que cómo es posible esto Que cómo es posible Que esos pendejos Estén cobrando Y por fuera, eh No, otra vez Que no es el doctor Que el doctor no trabaja ahí ¿Cómo, hijo de su puta madre? No va a trabajar allá Y ahí está Y ahí está saliendo O sea, esto tiene toda la información Pinche mafia de desgracia Ah, la chica ¿Y qué creen? Al final, no No era operación Ah, su puta madre Pinche oaxaqueño Son cabrones Están medio pendejos Pero son cabrones Para la tranza Son cabrones Así que vaya El saludo para todos Esos hijos De su puta madre Doctores del hospital General Aurelio Valdivieso En la ciudad de Oaxaca De Juárez Que cobran Ah, la chica Sí, hijos de los O sea, no necesitan Nada a tu paciente Pero te dicen Que te van a cobrar Y que te lo van a hacer Y que si no se va a morir No sean pendejos No sean pendejos Cuando le suceda algo así Vaya con el director Pendejo Si está ahí Con su puta madre también Que no pone orden Porque lo que Va a recibir su billete también Entonces todos reciben billete Todos Aquí no me vengan con Ay, que no Todos Es igual que los políticos Pues todos están por billete Sindicato Todos Todos están amañados Pero bueno Póngase vivo Póngase vivo Por si no Se lo lleva a la verga Entonces pendejo Le cobra Ni le hace nada A su paciente Le pone suero Le rasga un poquito Y no Ya le hicimos una operación No, mis huevos Que Ay, no Yo estoy pensando Que me voy a morir Me voy a morir Y me va a llevar a la verga Me va a llevar a la verga Cuando yo tengo un accidente Por ahí Si usted me ve en la carretera No me No me llevan al hospital No Ay, déjeme Ya, que me muera Que me muera Ay, la barra No mames No No vas a querer billete Y no tengo billete Entonces Aparte estoy pensando Que si un día Me llevan al hospital Me encueran Ay, su pinche madre Y ven mi riatota Así grandota Primero Le van a chupar Esos doctores No Sí, porque Están bien depravados Están cogiendo Entre enfermeras Y doctores Pero aparte Después que me la chupen Ay, su pinche madre Estoy pensando Que como estos weyes Hacen negocio Y yo no tengo billete La van a cortar La van a cortar En pedazos Y la van a vender Sí, sí, sí Cuando salga yo Del hospital La voy a tener chiquita Así como ustedes Y eso sí Me va a dar ganas De suicidarme El negro 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 Ay, en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazor Ay, 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 ay Siempre pela su mazor Ay, ay, ay Siempre pela su mazor Ay, ay, ay Ay, ay ay, ay